Y ahora sus censo, canciones y risas desde 20 metros de altura Con ustedes, Loli y Castañazo A 20 metros de altura Rápido, pequeño Que me caigo, socorro, que me caigo Que me caigo y me doy un pocorrón No te caigas, Antiojito, no te caigas Agárrate y comienza tu canción Que me caigo, le digo que me caigo Que me caigo y hago un papelón Si te caes, Antiojito, te levanta En el circo la función debe seguir Por querer ayudarlo a Don Pachazo Ay, Pito, en que yo me metí Uy, 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 qué lindo Parece que no me caigo Y contento me pongo aquí a cantar Pues me gusta mantener el equilibrio Y si me caigo, me vuelvo a levantar Uy, 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 qué lindo Parece que no me caigo Ay, creo que me caí No, 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 no Porque yo me caigo, me caigo Loca y lo pego O bueno, no Y yo lo enfada